Pante, en la etapa regular, ella lleva por nombre Samantha Jones Cuarto el aplauso Esta noche Samantha Jones nos mandará un vestido en color rosa con un toque, un toque de plumas finas Y la pared, su peinado y maquillaje corre a cargo de Nina Nero Sus accesorios son entornasolios Su diseño elaborado es April Versace La elegancia, el labor Ella es Samantha Jones Jurado Calificación arriba Nueve Nueve Diez Y diez Cuálmelo con todo Podemos pedir a Samantha Jones Nuestra siguiente partzimante lleva por nombre Mackenzie Sher Mem fraqueza Nutella Vestido elaborado por su propia inspiración. La belleza y el glamour de Marquez y Shade. ¡Bravo! ¡Bravo! Cuidado, calificación arriba. 10, 8, 9 y 8. y cuente el aplauso para despedir a Maxine Shade y ahora recibamos en la categoría Plus nuestra primera aspirante ella es Brenda Alejandra Marcheta ¡Bravo! 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 Brenda Marcheta con armonía un pequeño color azul con la apertura y construcciones y tus cálculos en el diario de productos corrugados su peinado y maquillaje colaboración con Lina Laú y Lina Os ¡Bravo! su peinado que es elaborado por Lina LaRue sus accesorios son rosas todos los ojos su diseño de uñas es el señor Roja Irani Arash ella es Brenda Alejandra Marcheta en sales Rosario iba se debe no ser laarta abajo la década y una gasto Nuestra siguiente aspirante lleva por nombre Jordana Villesca-Oz. Fuerte, fuerte el aplauso. Jordana nos modela un vestido en lentejuela color fuchsia, con inscripciones de su arroz, acompañado de un baldo, su peinado y maquillaje corre a cargo de Verónica O'Hara. Su vestido fue diseñado por Verónica O'Hara. La belleza y el amor de Jordana Villesca. Jurados, calificación, arriba. Ocho, siete, ocho y ocho. Fuerte el aplauso para Jordana Villesca-Oz. Ok, damos paso a nuestra tercera aspirante. Que denominada por nombre Aisha Laskurante. ¡Vamos! ¡Vamos! Y tú lo mereces Y tú lo mereces Así que es una cola de Dulu Su maquillaje Corre en algo de Algane Montenegro Su peinado fue realizado por Mina Lauru Sus accesorios En color negro Su vestido fue diseñado por Mitzi, la milleza y el glamour de Issa Laskurai. Curado, calificación arriba. Y ahora, nueve, nueve y diez. ¡Voy a la palabra para Aijia! ¡Cantamos aquí! Un gran gran aplauso para Aijia Marcela. Sí, sí.